Situaciones en todo el país, como la de nuestros jubilados. Una vergüenza nacional. Después de haber trabajado toda la vida, ¿cómo puede alguien vivir en nuestro país con 10.000, 12.000, 14.000 pesos de jubilación? ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron por 20, 30 años para que estemos en esta situación? Y nadie está dispuesto a hacer nada. Nosotros dijimos, mi abuela fue la primera que dijo, porque ella recibió una jubilación y decía, a veces no me dan ni para los medicamentos. Los tengo que comprar en las ferias, no sé si están vencidos, si son de verdad. Nosotros dijimos en ese momento, vamos a crear la tarjeta Medifarma para darle los medicamentos gratis a todos los jubilados. Y de vuelta, los que nunca lo hicieron teniendo la posibilidad, dijeron, eso no se puede. Quienes no les importa la situación de los jubilados dicen, eso no se puede pagar, no tiene sentido. Y nosotros decimos, sí se puede y lo vamos a hacer. Y no nos importa lo que digan. Y claro que se puede. Y para nosotros, esas cosas son compromisos. Y no nos importa lo que digan. Porque nosotros venimos justamente sin mochilas, sin favores, sin conflictos de interés. Venimos para el primer día, la primera hora de sentarnos en la presidencia, cumplir con todo lo que dijimos en la campaña. Gracias. 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 Gracias.